Todo en biología. Depende de tres procesos, que es variación, selección y expansión clonal, ¿de acuerdo? Entonces, variación, todos somos distintos, ¿no? Selección, a mí me han seleccionado, ¿cuántas veces? Dos. Mi mujer actual y mi exmujer. Expansión clonal, he tenido tres hijos, otros no van a tener, otros tienen más que yo, ¿me entiendes? Posiblemente, yo que sé, Balbaño tenga más hijos que Caillor, yo no lo sé. Julio Jaramillo tenía 100, ¿no? Voy a dar un ejemplo de éxito evolutivo. ¿Esto que aplica para las personas? Funciona también aquí, es decir, ¿cómo funciona la vacuna? Fijaros, en la médula ósea hay un fenómeno por el cual todos los linfocitos que salen, lo estoy identificando mucho, salen con inmunoglobulinas tipo M, pero las inmunoglobulinas tipo M que están expresando en su superficie, la parte hipervariable es distinta, ¿no? Tiene motivos distintos. ¿Por qué? Porque cuando se, la parte, digamos, de generación de la proteína se cogen exones distintos. ¿Sabes cómo? No lo he traído aquí, tengo un juego de cartas que aparecen todos los exones y hay un montón de cartas y tú vas picando de una o de otra, por eso se genera la impermeabilidad en esta zona. Si estés interesado, se traigo las cartas que he diseñado para eso, ¿verdad? Que han creado genial. Bueno, entonces, cada linfocito es distinto porque tiene una parte hipervariable en sus gm distintas. Muy bien. Ahora, selección. Tenemos que seleccionar a quiénes. Aquellos que no reaccionen contra nuestro cuerpo. ¿Dónde ocurre eso? En los centros de maduración de linfocitos. ¿Sabéis que hay unos centros de maduración de linfocitos? Los linfocitos que van allí y entran en contacto con moléculas humanas, tienen una serie de suicidio. Y entonces, los que salen son linfocitos que no van a reaccionar contra el cuerpo humano. Cuando la escuela no funciona bien, salen linfocitos que actúan contra el cuerpo humano, que son las enfermedades autoimunas. Pero si tú estás bien enseñado, ¿sabes distinguir quién es el amigo y el enemigo? Es decir, los que distinguen al amigo se suicidan por apoptosis y los que salen no van a reaccionar contra el cuerpo humano. Ha habido variación, selección y ahora va a haber otro evento de selección con las vacunas. ¿Cómo? Yo meto una proteína del virus. En las vacunas se haré, lo que metes se haré y el aire va a fabricar la proteína dentro de la protección urbana. Pero las vacunas, claro, los virus atenuados o las vacunas de proteínas, como por ejemplo la astracénica, tú metes solamente, por ejemplo, la espícula del virus. Dentro de esta variabilidad, si hay uno de estos linfocitos, por ejemplo este, que se reconoce a este epítopo, reconoce a esta proteína, ese va a tener una señal de autoinducción, es decir, divíde, esto es expansión crónica. De 1 pasas a 2, a 4, a 8, hasta un gasto, una cantidad muy grande. Entonces, claro, por ejemplo, imaginémonos, Holger es antivacunas y yo soy provacunas, y nos infectamos con el virus. ¿Qué pasa? Que Holger va a tener un linfocito que reconoce el virus y va a dividirse en 1, a 2, a 4, a 8, y eso le demora, y el virus posiblemente lo mate. Pero yo como tengo millones, paso de un millón a dos millones, a cuatro millones, y la respuesta es mucho más rápida. Y yo vivo y Holger muere, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas, que Holger se muera, para la medicina es malo, para la biología es bueno, ¿por qué? Porque es estúpido y la selección natural tiene que eliminarnos, ¿no? Por eso los biólogos somos malos médicos. Bueno, Holger, Holger, ¿se entendió esto aquí? Bien, entonces, vamos a lo que nos ocupa ahora. Apaga aquí que voy con...